Cuando la mayoría de vallenatos descansaban, los ladrones hacían de las suyas en un establecimiento comercial ubicado en el centro de la ciudad. Según relata el propietario de la tienda In Tecnologías, donde fue el hurto, los delincuentes violaron todo el sistema de seguridad que tienen en el local e ingresaron al negocio la madrugada de este martes. Un ladrón forzó nuestro techo, rompió pérbolas, rompió rejas, ingresó a nuestro almacén, a nuestro establecimiento comercial, desactivó las alarmas, giró las cámaras para no quedar grabado. Al parecer, las personas que ingresaron llevaron computadores, celulares y todo tipo de elementos que allí comercializan, lo que asciende a unos 26 millones de pesos en mercancía hurtada, dijo Joan Morillo, dueño de la tienda de accesorios tecnológicos. Y en menos de un minuto y medio se nos llevó aproximadamente 26 millones de pesos en mercancía, especialmente celulares y computadores. Comentó además el afectado que no es la primera vez que sucede esta clase de robos por este sector, ya que son varios los locales comerciales de esta zona céntrica de la ciudad los que han sido hurtados con la misma modalidad.